Sin voz y muy feliz, así ha reaparecido Lolita Flores tras la boda el pasado sábado de su hija Elena Furiase y Gonzalo Sierra. Un enlace por todo lo alto del que apenas hemos visto algunas pinceladas por el momento y del que el artista, cletórica y completamente afónica por la fiesta, nos ha contado ahora los primeros detalles. Ha confesado Lolita a las puertas de su casa, minutos antes de su debut como tertuliana en El Hormiguero, en la nueva sección de actualidad del programa. Lo dimos todos, todos, porque se nos merecía la novia. ¿Cuántos días de boda? No, hija, un día solo, te parece poco. Pero la vi pasamos bien que no tienes voz, ¿eh? No tengo voz. Una boda en la que además la familia ha recordado a sus seres queridos, especialmente a Lola Flores y a Antonio Flores, y en la que como no podía ser de otra manera, hubo mucha música. ¡Gracias!